Hola que tal, soy Sergio Martín y hoy estoy aquí para traeros el gameplay comentado de lo que estáis viendo Super Mario Maker 2, el título que llegará a Nintendo Switch a partir del próximo 28 de junio y que supondrá el relevo del gran éxito que supuso original tanto Nintendo Wii U como Nintendo 3DS y que ya hemos podido probar en una sesión de juego en la que no hemos podido grabar absolutamente nada de gameplay si probar el juego durante hora y media aproximadamente y lo que estáis viendo lo hemos elaborado a partir de material proporcionado por la propia Nintendo Una de las principales innovaciones que va a incluir Super Mario Maker 2 en relación al título original de Wii U y Nintendo 3DS va a ser la integración de un completo modo historia una modalidad que va a incluir nada menos que 120 niveles diferentes o algo así y que podremos ir superando en el orden que deseemos ¿Y cuál será nuestra misión principal en dicho modo historia? ¿Tendremos que rescatar por enésima vez a Peach de las garras de Bowser o alguno de sus secuaces? Pues no, en esta ocasión tendremos que reconstruir el castillo de nuestra querida princesa que por razones que no podemos comentaros habrá sido destruido y para conseguirlo tendremos que ir superando los diferentes niveles así como ir obteniendo la mayor cantidad de monedas posible Nosotros hemos podido probar tres de los primeros niveles que serán incluidos en dicha modalidad historia y lo cierto es que nos han gustado bastante puede que sean un poquito o que resultaran un poquito más cortos de lo habitual pero aún así nosotros calculamos que para superar el modo historia en su totalidad habrá que invertir por lo menos de 5 a 6 horas como mínimo Sin embargo y dejando ya de lado el modo historia que os acabamos de comentar la verdadera razón de ser de Super Mario Maker 2 tendrá que ver con la posibilidad de crear nuestros propios niveles así como descargar todos aquellos que vaya creando la, estamos convencidos, enorme comunidad de usuarios que va a rodear a esta nueva producción de Nintendo Gracias a una herramienta de edición que por cierto no podemos enseñaros porque no nos ha sido facilitada por Nintendo pero que sí que hemos podido probar y os podemos asegurar que será muy completa y muy muy parecida a la plasmada en la obra original de Wii U y Nintendo 3DS podemos crear decenas de niveles de manera bastante sencilla y de qué elementos, objetos, enemigos y demás podremos echar mano en esta ocasión pues de los consabidos títulos pertenecientes a clásico Nintendo como Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, Super Mario World y New Super Mario Bros todos ellos ya integrados en la primera parte de Super Mario Maker a los que se sumarán todo lo relacionado con Super Mario 3D World que vendrá a ser otra de las grandes innovaciones que incluirá esta versión para Nintendo Switch eso sí, conviene aclarar que no podremos combinar los elementos pertenecientes a Super Mario 3D World con el resto de los objetos que podremos extraer de los clásicos que os hemos comentado como Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, Super Mario World y New Super Mario Bros es decir, que si queremos crear un nivel basado en Super Mario 3D World solo podremos utilizar dichos elementos siguiendo con las innovaciones que estarán presentes en Super Mario Maker 2 otra de las más destacadas guardará relación directa con el modo multijugador o mejor dicho con los modos multijugador porque en esta ocasión podemos jugar de manera cooperativa y competitiva con otros tres compañeros más además esta vertiente online podrá ser disfrutada tanto offline como online si bien es necesario matizar que para poder acceder a dicha vertiente online del juego será necesario estar suscritos al servicio de pago Nintendo Switch Online a todas estas novedades principales que os hemos comentado hasta ahora que van a ser integradas en Super Mario Maker 2 también se añadirán otras quizá menos relevantes pero también importantes como la posibilidad de usar varios entornos completamente nuevos y utilizar objetos inéditos así como la posibilidad de jugar de día o de noche a aquellos niveles que creemos sin ser ninguna revolución en comparación a lo plasmado en la obra original lo que está claro es que Super Mario Maker 2 va a ser uno de los títulos más importantes para Nintendo Switch en esta temporada juego que como ya sabéis como ya os hemos dicho antes estará disponible a partir del 28 de junio es decir, dentro de un mes exactamente y eso es todo espero que hayáis podido disfrutar de este vídeo de Super Mario Maker 2 y nos vemos en la siguiente hasta luego